Radio Estación Sarri.com presenta este momento de entrevistas con los grandes de la cultura popular argentina. Reina. Radio Estación Sarri.com Así es como lo decíamos esta noche, esta ya tarde noche de sábado. La presencia de Luciano y Santa Reina. ¿Cómo andas, Luciano? Buenas noches, querido amigo Larry. ¿Cómo estás? Bueno, muy contento, muy feliz de estar esta tarde con vos, esta tarde noche, compartiendo en toda la radio de Sarri. Acá estamos también compartiéndolo en los diferentes grupos de radios online del país y del mundo, ¿eh? Para que toda la gente de esta tarde pueda ver el especial de sábado, que es hoy, con Luciano y Santa Reina. ¿Cómo, cómo, para arrancar, cómo surge la idea tuya, Luciano, de dedicarte a la canción, a la música? Bueno, venimos trabajando y dedicándonos a esta profesión de músico hace más o menos 24, 25 años. Somos del año 90 que venimos trabajando. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias bandas conocidas. Pasado por muchas bandas desconocidas y muchas no, tampoco, no tan conocidas. Pero bueno, todo sirvió para llegar hasta donde estamos hoy, que es Luciano y Santa Reina. Bueno, o sea, ya lo vamos a nombrar, porque también tiene que ver tu currículum en esto, porque a veces hay gente que dice, no, no, no lo nombro. Yo estuve en otras bandas, pero no las nombro. Ya te voy a preguntar en dónde estuviste, si se puede, no sé, si se puede decir. Sí, hemos compartido, hemos conocido a muchos amigos todos en el ambiente, así que, claro que sí. ¿Cómo arrancaste vos desde chiquito? ¿Te dedicaste a la música? ¿Cómo empezaste con eso? Arrancamos más o menos a los 15 años en un grupo de barrio, un grupo mantecado, acá en Florencio Varena, San Rodesino. El primer grupo que se llamó en el barrio San Rodesino, se llamaba el grupo mantecado, y bueno, arrancamos ahí. Aparte, bueno, estuvieron los Noddy, los Char, los Noddy Carlos, pero bueno, pues este fue el grupo, después de Daniel Carlos, un desarmón que era mantecado, acá en Florencio Varena, San Rodesino. ¿Ahí arrancaste vos desde chiquitito, ya con banda, a tocar o a participar? Claro, empezaba ahí los dos ensayos, y acompañaba a los chicos, era el plomo, le ayudaba a hacer más las cosas, como me gustaba, me atraía mucho en la música, y bueno, nada. Un día faltó el burista y me dijeron, vení para acá, esto se toca así, y arranqué. Mirá que bueno, ahí vamos a, mirá, vamos a parar aquí, y vamos a nombrar a toda la gente que está ahí, así no se nos van los mensajes. Sí, bueno, que si lo querés compartir. Sí, sí, ahí está, bueno, le mandamos ahí a Manané, producción, abrazo ahí, que estaba atenta al programa. A Horacio Valenciaga, mi amigo ahí de Villageser, le mandamos saludos también, Horacito, la gente de La Previa, los domingos a las 22 por FM Oasis, ahí en Villageser. Bueno, ahí, Noelicholz, Villagra, saludos. A Luciano también, eh, que te quita. Mira, me contigo el mensaje tuyo. Ahí está. María Vina también. También ahí, saludos de Santiago de Chile para todos, en especial para Luciano. Saludos, padre. Así es. Sandra Viteña ahí, bendiciones con todos desde Alemania, dice. Gracias, Sandra, abrazo grande, para toda la gente de Alemania que me apoya. También, Flor Ramírez, Flor Ramírez, ahí también, eh, eh, dejaba un mensaje. Mira, los que salen con los emoticones bajos y no aparecen acá en pantalla, pero bueno, ahí sale por lo que no importa. Acá también, Juan presente, a Janet Smith. Ahí está. Saludos para todos ellos ahí que están, eh, prendidos con la transmisión ahí, mirando, seguramente compartiendo también, este, gente que te sigue hace bastante, ¿no, Luciano? Bueno, la verdad que venimos con este proyecto hace dos años y hemos forjado a muchos amigos y lo más importante es que hemos forjado a muchos amigos en el interior, en otros países. Eh, y bueno, nada, estamos muy felices, pues como verás, tengo gente de Chile, de España, de México, de Estados Unidos, de, 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 de Alemania, de esta tarde, que nos acompañan en todos los vivos, eh, muy contento, muy feliz a toda esta gente que también trabaja con nosotros porque también nos ayuda a difundir en cada, en cada país que están. Ellos me consiguen alguna entrevista, me van haciendo mis temas por ahí, así que la verdad es que estoy muy feliz, muy contento y que estén todos acá, para mí es muy importante. Y, este, habíamos arrancado ahí con, con tu carrera. Ya, ya, eh, de jovencito empezaste a integrar agrupaciones importantes, ¿no? ¿Cuál fue tu primera agrupación que, que integraste, que ya, ya era una agrupación de renombre? ¿Cuál fue? Bueno, tuve, tuve la oportunidad de estar, eh, un tiempito cuando apenas arrancó, eh, la banda que, que ahora es conocida por otro nombre, pero en ese tiempo se llamaban Las Lienas, y el, el, el grupo era Tambó, Tambó. Ajá. Ah, mirá vos, claro, vos estuviste, estuviste en el atanque, digamos, de, de Las Lienas, sí, este, estuvimos hablando, ajá, casi, casi, este, hace un par de meses habíamos estado, estado hablando también con, con varios integrantes de, ex Tambó, Tambó, eh, y después, ah, mirá, ahí está, a ver. Sí, también, en el grupo de Asam, también, grabé el último material en el 2019, en el grupo de Asam, estuve metiéndose en la discusión de este disco. Sí. Y la canción... ¿Vos, eh, llegaste a grabar el primero, el primero de Tambó? No, no. No, 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 era cuando eran Las Lienas. Ah, lo viste en el armado y después ya no. Y... No, acá está Horacio, mirá el servicio, se ve ahí. Genial, se escucha bien, se. Muchísimas gracias, él siempre está ahí, haciéndonos el aguante. Más en la parte de... Vos sabés que, bueno, hace un par de días se actualizó el video y... Y desconfiguró eso. Y bueno, eh, ahí los amigos siempre... Siempre, no sé, está nada diciendo en el aire en vivo ahí cómo sale y es un crack, eh. Fernanda Molli ahí, Motti, saludos para Luciano. Saludos para Luciano. Nosotros... Ah, con tres trares. Con tres trares. Con tres trares, ahí está. Habíamos estado en entrevistas, hacíamos un ciclo, hacemos un ciclo de tres conductores de radio preguntándole a algún integrante de las movidas tropicales de los años 90 y ahí te explicaba, ahí ponía un bracito que habíamos estado en los lados de Juárez, eh. En su momento, por eso sabemos el tema de las hienas. Después estuvimos también en mucho grupo, en un grupo de varios, después tuvimos... Tuve la suerte de poder estar en el ángel colombiano, tuve la suerte de poder estar en el barra box, estuve la suerte de poder estar, bueno, grabando el último disco del 2019 con la Sam, también, donde está mi voz como en la opusión y he metido de guachi y dibujito también ahí. Ajá. Y volviste, entre los grupos que habías participado, vos seguiste buscando un camino aparte, estuviste con Daniel Cardoso también. Estuve con Daniel también armando el grupo Los Sureños, en el 2000. Ajá. Así que fue, eh, fui uno de los que estuvo en el grupo Los Sureños, uno de los que armamos ahí, nos fuimos con el, con el gran Daniel Cardoso, también estuvimos en el 2000 con ellos. Y bueno, ahí fuimos pasando por muchas bandas y, y fui siempre tratando de llevar algo nuevo. Y bueno, llegamos a, a 2018, 2015, que empecé a, a tirarme como para cantar. Y bueno, los primeros proyectos también nos resultaron, porque bueno, por ahí no era el momento, no era la música que se escuchaba o por ahí no, no surgió. Hasta que en el 2018 me puse a armar esto, eh, a través de que yo tuve un accidente en el 2017, y estuve dos años sin poder caminar. Entonces, a base de eso, la música me volvió a levantar a la vida. Así que, nada, eh, me quedé sin trabajo, no puedo trabajar más con el accidente que tuve. Y entonces, dije, tengo que hacer algo con mi vida, y mi vida era la música. Entonces me invoqué a armar este proyecto. ¡Qué bueno! Bueno, y, bueno, ahora nos detendemos, ¿qué podés cantarnos de ese momento? Que dijiste, bueno, te sentaste y empezaste a componer, o agarraste tu guitarra, que veo la guitarra ahí. Bueno, bueno, a ver vos vas a tener que tocarla. En ese momento empecé a aprender a tocar la guitarra, porque yo era una percusionista. Y bueno, sí, lo sé tocar, eh, sé algunas cosas. Pero, bueno, sí, lo que tiene de bueno es que cuando vos te pones a componer, por más que toques tres cuerdas, te sale el ritmo igual. Bueno, la verdad que, bueno, tuve la suerte de, primeramente, bueno, para poder grabar este material, te voy a contar desde el principio, así ahora nos perdemos. En el 2019 tuve que vender una trompeta, una guitarra eléctrica, electrónica, que teníamos en la ventroacústica, tuve que vender algunos instrumentos míos para poder grabar los primeros cinco temas. O sea que me la jugué, me vendí en mi momento de trabajo para poder tener este material. Para poder, este, componer, buen mensaje acá, Marco Antonio de Madrid, España, un gran abrazo, Luziano. Ahí está. Gracias, Marco Antonio, para que estuvimos en Madrid, ahí le mandamos un abrazo grande para Radio Premium, eh. Bueno, saludos para ellos. Y me decías, ahí para arrancar, ¿no vendiste tus instrumentos para empezar a hacer algo que es el material, el primer material, no el discográfico? Va, pensado. Claro, vendí los primeros, todos los instrumentos que venía para poder grabar cinco temas, cinco temas. Los primeros cinco, y después, bueno, en el 2019 terminé de grabar los otros cinco temas, tengo un disco de diez temas, hoy en día. Ah, pero bueno, mirámos, en estos momentos donde todo es por plataformas digitales, ¿está pensado en dar algo físico o directamente ya para las plataformas? No, ya no logramos en las plataformas, o sea, está en YouTube, pero bueno, ahora vamos a alargar y vamos a salir por una compañía, es el próximo paso, creo que en una semana, dos semanas, estamos saliendo por una compañía, así que no voy a decir cuál todavía, pero sí ya estamos para salir por una compañía, con un disco físico. Muy bueno, vos sabés que hace poco, hace un par de semanitas, hablando con unas personas ahí en el medio, yo le preguntaba a un artista si iba a sacar un disco físico, y bueno, el otro artista se me rió diciendo, eso no se usa más. Qué equivocado que está en ese aspecto, porque yo veo que vos, con el otro tú y yo, tenés pensado hacer las plataformas y también sacar físico, porque, digamos, el disco físico, por más que alguno diga, no, no se usa más, se pierde, el disco físico siempre tiene que estar. Para mí que sí, para mí que sí, por más que lo digital y todo lo que está pasando hoy en día, es algo fabuloso, porque, por ejemplo, un tema mío está sonando en Madrid, y de hecho es digital, toda la gente que entra por el digital lo tiene en el celular, lo escuchan, bueno, vamos a llegar a meter ahora Spotify, y cien bases también, cien bases digitales también, donde vamos a sacar la parte de Spotify, vas a ir por cien bases más, y vamos a cerrar con una compañía, vamos a lanzar el disco, y vamos a hacer una conferencia de pre, eso, todo como se hacía antes, me gustaría, o sea, yo hago este proyecto y lo quiero hacer a lo que era antes y a lo que es ahora también, obviamente. Está bien, está bien, nunca se tiene que perder eso, que es lo que lleva el contacto también con las diferentes lugares, o qué sé yo, acá, agradeciéndole de lo muchísimo malo que trajo esta pandemia, trajo que desde los distintos medios nos podemos comunicar con ustedes y hacerles tranquilamente una nota desde su casa, poder charlar como no se puede hacer a veces por la vorágica de andar de un lado al lado, ¿no? Claro. Está bueno que sigas pensando en todas esas cosas que hacen, y que bueno, vos venís de una escuela, de una vieja escuela. Claro, bueno, por eso, yo trato de, quiero de, también no perder lo que venimos haciendo desde hace años, ¿no? Sería bueno seguir teniendo esa cultura, pero también no usar lo digital, porque no te voy a mentir, a mí, lo digital, cuando yo lanzo este material, después me agarré la pandemia, estábamos llorando una red de pasión, para allá hacer el piso, me faltaban dos semanas para yo hacer el piso, y me cierran todo una semana antes. O sea, se abre la pandemia, me cierran todo. Bueno, ahí yo le dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y no, 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 ni en las redes sociales jamás he entrado en YouTube a subir un tema mío o algo cantando, ¿no? Y bueno, tuve que adaptarme a este medio, y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios a toda la gente que está del otro lado, mucha gente que conocía a través de este medio, fuimos revelación de la pandemia del 2020. Mirá vos. Pero bueno, también le invitábamos a la gente también, miércoles, lunes, miércoles y viernes, un show con un acústico, hacíamos de todo para poder entretener a la gente que estaba del otro lado, encerrada. Mirá que bueno. Luciano ahí dice, puedes cantar, me enamoré, muchas gracias. Dice Noli Chols, Villara. Gracias a ti, personal de Parano y para la gente de Chile, lo recibe mucho, muchas gracias. Chile es muy consumidor de la música tropical argentina, y de muchas bandas. Está bueno, está bueno que esa es la cultura de la música de algunos países, de algunos pueblos. Bueno, si querés cantar un pedacito de ese tema, no te canto de hablar. Bueno, para toda la gente que está del otro lado, para toda la gente que está afuera también, que escucho que están hablando ahí, para sus hermanos, es lo que pasa, viste cuando no está en la casa. Y para qué momento habla del perro, ¿eh? No, es que lo tengo que hablar de la vida afuera, dice, habla más fuerte que yo. Vamos, para todos quienes están saliendo el otro lado, para toda la gente, para España, Estados Unidos, México, para Chile, Italia, Francia, vamos a estar ahora el 13 de mayo, vamos a estar saliendo una televisión de Francia, vamos a hablar sobre la gente de Francia, Argentina, Italia, y es así. Vengo a decirte que seas mía, que seas la mujer de mi vida, vengo a decirte que quiero estar contigo, y en cada amanecer ser tu abrigo. Me enamoré, me enamoré, sin saber que eras prohibida, me enamoré, me enamoré, sin saber que eras prohibida. cada mañana yo al despertar ese sueño que es mi vida como la niebla y el fruto que yo así está nuestro amor me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, sin saber que eras prohibida, me enamoré, me enamoré, sin saber que eras prohibida. Muy bueno. Muy bueno. Luciano, vos venís después de nombrar a esa gente que en la cual transitaste tu carrera, vos venís a una escuela de la vieja escuela que componía. Claro, y eso es algo que hay que hay mucha gente que por ahí no me entiende, que a veces yo quiero cantar, por ahí hago un vivo y me dicen cantarte un tema de tal, yo no, yo no sé lo que puedo cantar son los temas que yo hago pero los creo con esta guitarra. Si querés que cante, pero yo estoy, o sea, yo lo demostrar en música que la gente sepa que se compone, no es todo una copia que agarramos un reditón y lo hacemos cumbia y todo, no es eso. La obra tiene que agarrar y la venta un tecladito y pongas a acompañar. Mirá, Luciano, me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Hay tantos que todavía creen que sacando un tema de otro se junta gente o la gente lo va a escuchar porque sacan temas de otro. Vos sabés que he tenido tantas discusiones con gente que me dice que primero hacen lo comercial para que le guste a la gente y no es verdad, no es verdad, porque vos con tus canciones. Yo lo que voy es que para mí el éxito si ya no sacó ese cantante ya es ese cantante. O sea, vos tenés que crear un éxito. Uno tiene que crear su propio éxito. yo me pongo de todo el material que tengo de todo el material que tengo el tema de la cumbia loca bien parrandero me gustas tú y me enamoré son los temas míos propios y son los que se escuchan. Son los que la gente elige para escuchar. Perdón, ¿te puedo por esto? ¿Puedo salir en la promo de Instagram? ¿Este pedacito? Vos sabés con la... Ah, Dios mío. La verdad que sos un crack la verdad porque vos sabés que hay gente que prioriza el negocio antes de de lo profesional. Yo te voy a decir algo vos vos como todo como yo como cualquiera quien quiere de lo que hace vivir y le gustaría ganar plata con lo que uno este pero también tiene su orgullo propio de decir loco yo voy a hacer mis 10 canciones y las voy a poner y si suenan suenan y si no bueno seguiré remando pero como vos decís un grupo de renombre ya tiene su renombre entonces no puede estar de ya tiene su éxito ya es conocido ponerle famoso entonces no puede seguir cantando covers a eso es lo que voy pero bueno a veces hay gente que no entendía mi concepto y no lo entiende porque bueno porque por ejemplo yo vos fijate que me juego a sacar un estilo nuevo con canciones nuevas los temas que yo elegí que son los covers que tengo covers en el disco los poquitos jóvenes no son tan pocos conocidos me encargué de armar un producto que no sea totalmente conocido porque es fácil agarrar un tema de cantarlo porque es un éxito hay que agarrar un tema hay que agarrar y ahora tengo si me entiendes tengo este tema que voy a cantar en un ratito lo hice para mi familia para la madre este tema me lo pidieron ahora para el concierto el día 9 de mayo en España vamos a estar con Mila Cancelo JMJ Producciones imagínate no es un tema más joven los temas propios y no lo tengo en el tema voy a grabar un video acústico y lo vamos a lanzar así es que en el mundo vos presentándote al mundo te van a pedir tus temas propios no te van a pedir un cover eso es la realidad creo yo para conocerte porque si no como uno quiere que en el mundo lo conozcan si va a estar cantando un tema de otro eso te felicito porque eso es la mera visión del músico que tiene que reinventarse para para salir para salir para tocar de hecho digamos a mi me gusta cuando me cuentan si yo toqué con este con otro porque yo ya ahí me marca la trayectoria y la escuela que tenés la autoría ser autor compositor y esas cosas es de venir de una escuela de grandes pero bueno yo he armado algunos temas que fueron éxito que están totalmente resucitados por otra persona cuando yo era o tocaba el culo yo arranché te gusta y se la regalaba y fueron fueron temas que buscaron y no lo sabía pero por eso mismo hoy digo yo ¿cómo no me voy a poner a hacer un tema? es más fácil un tema de otro que ya está pegando y cambiar un poco limpiar un poco y la verdad no a mi si me van a buscar prefiero que me busquen con un tema como me enamoré como el tema para la madre son temas propios míos que bueno y aparte el orgullo tuyo de decir loco mirá esta canción la hice yo y la están cantando no sé 10, 100 dos personas pero la están cantando es muy bueno vos fijate que ahí está la gente de Alemania está sonando mucho en España y hay una red que llega mucho a Alemania Ucrania Brasil todos los países pidieron el tema donde me enamoré no me pidieron el tema no saben ni cuál pero no me pidieron el tema que no era este tema seguro seguro fue y de hecho como te decía estuvo entrar al mundo o sea es la puerta que te abren al otro lado por el tema un tema de tu autoría está muy bueno la verdad que a veces uno se cruza con algunos músicos que piensan que el negocio es difícilmente hacer el negocio el tema que pegue y más uno puede elaborar y seguir buscando 10 temas suyos y poner 10 temas suyos y 3 cover como hacían los sirenos 90 y pegaba o no pegaba pero claro el grupo seguía fusionando y laburando eso es verdad vos tenés la ventaja de que componés seguro es que es que es muy fácil sentarse y como cantar cualquier cosa y ya está está más bueno inventar hacer sus propias canciones que algún día te toca la barita porque esto es así no te toca te pone toda la tarasca te toca la barita y te dice che vos vas a estar ahí arriba por tu esfuerzo eso es verdad te voy a ser sincero tengo una persona que me ayuda mucho ahora lo voy a mandar un saludo grande para Emiliano Emiliano que es mi socio en este proyecto es mi apoyo en este proyecto económico pero te voy a ser sincero es un pequeño apoyo pero para mí muchísimo lo que estamos haciendo nosotros estamos logrando si es verdad es verdad Estados Unidos Colombia Brasil como decían todos los países a través de las redes sociales pero a través de todo esto no es que nosotros llamamos a la radio Colombia y le pagamos llamamos a la no lo estamos haciendo a pulmón lo estamos haciendo a pulmón y estamos llenando mucha decoración de la gente si seguro seguro estamos muy buenos en el tema que tocaste recién y bueno nos gustaría seguir escuchando como la gente que quiere ahí seguir escuchando un pedacito de 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 canción ahí vamos por este si aún respiras no 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 A luna sola en el mundo Me diste luz para abrigarme Yo te quise Para siempre Porque madre A luna sola en el mundo Me diste luz para abrigarme Yo te quise Para siempre Hoy vendí la luz Para abasarte Para saber Si aún respiras Hoy vendí la luz Y el recorte A que sobre el dos Te llevo en tu mano Porque madre A luna sola en el mundo Me diste luz para abrigarme Yo te quise Para siempre Porque madre A luna sola en el mundo Me diste luz para abrigarme Yo te quise Para siempre No, espectacular, espectacular Terrible ¿Cuánto hablando Volviendo al disco físico ¿Cuántos temas pensarías vos Que vendrían incluidos En el disco Y cuántos temas ¿No? Tuyos de tu teoría Bueno, la verdad es que Tenemos diez temas Ya terminados Tenemos cinco temas Propios Y cinco cobert Realmente Los cobert No son buscados Por éxito Sino por lo que me gustaba a mí Y que la gente lo empieza a conocer Y tengo pensado Que por ahí No sé si lancemos Estos diez Primeramente Y ya pensaríamos En otro disco Porque tengo muchos temas propios Y ya pensamos Por ejemplo Tengo la cumbia de otra Que está por ahí Que nos lo viste pasando Un tema también es propio Y ahora estoy armando Otro tema más Que se viene Ya no quiero grabar Pero No sé si lanzarlo En este disco Primeramente Vamos a lanzar Diez temas Y luego vamos a preparar Ya Yo supongo que A las seis meses Estamos hablando Del primer tema Del segundo disco Ah, menos Sí Con esto de la pandemia Este Te Te retrasó En este aspecto También ¿No? Como vos decías Pero ibas a Directo a presentación En televisión Y Y quedó todo ahí ¿Cómo quedó eso? Ahora Y bueno Ahora La verdad Que nosotros Estamos esperando Ver qué pasa Porque bueno También salía a través De un video De tampoco O sea Para mí O sea Tiene mucha importancia No estar en la televisión Pero Yo me he dado cuenta También que Estando a través De las redes sociales También es muy importante Y a veces Llegar más lejos Que de un De un canal de televisión Pero Igualmente A todo esto Yo estoy esperando Un momento Para estar En el piso De un paseo Yo quiero estar En el piso De un paseo Para salir Por la televisión A la Argentina En el lugar De la cumbia Es en la cuna De la cumbia En el paseo Sábado Así que Estoy esperando Que podamos Hacer el piso Y que podamos Hacerlo contigo Si es posible Mirá lo que digo Claro Verdad Este Sí Verdad El formato De un video No 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 es Como Este No es lo mismo De estar ahí En el programa Presente ¿No? Está buena La idea De estar ahí En vivo ¿Cuántos músicos Se ven a la banda Tucha Luciano? 12 12 músicos 12 músicos Y Este ¿Hay coros De Hay coros También de mujeres O me pareció A mí Escuchar algo Aquí Tenemos Bueno Yo soy la primera voz Después tengo La segunda voz Que me acompaña En los coros Es Lali Juárez Y la otra voz Que me acompaña En los coros Es Sol Shopping Ah Mirá vos Sí Y después Tenemos Nuestro director musical Que está en el acordeón Es el señor Leonardo Santucci Muy conocido En el ambiente Tropical Y musical Después lo tengo A Lucas Flores En el bajo Tengo a Lucas Laureta En el honga También muy conocido Con muchos grupos Muy grandes Tengo también a Piri Christian Piri Que es un músico También muy conocido Lo tengo a Maury En el trombón Gran Gran pibe Maury Después lo tengo A Cartito En la trompeta Y Después tengo A A Christian En el guiro Y el otro muchacho Que tengo Es Leo En el guiro De guache Miró Bueno que Que también Sea una banda Bandra Con todo Con todo Este Los músicos Percusión Todo Viento Todo Este Está bueno Está bueno La La Lo que está grabado Quiero respetar Y invitarle un show A la gente Lo que está grabado Porque vos muchas veces Escuchás una banda Que suena espectacular Cuando vos vas a ver Son cuatro De nueve Sí Sí De verdad De verdad Eso Está Con Este Con propuestas Así Para También subirlo A la plataforma A Spotify Y todo ese tema ¿Cómo venís con eso? Bueno Ahora estamos Te cuento Vamos Primeramente Queremos hacer Subir En la plataforma Spotify Que estamos también Cerrando Y cien De plataformas Digitales más Que va a salir Por todo el país Y Y Y también Después de que salga Por Spotify Lo que va a ser el disco Que ya va a salir Nombrado Por la compañía Así que Después de eso Vamos a sacar Un video click Con quince minutos En vivo Con nueve temas Más o menos Diez temas En vivo Mirá que bueno Sí, sí Así que bueno Sí, Luciano Y ¿Cómo Seguro? Y está muy bien ¿Cómo ¿Cómo Venían? Sí Estamos trabajando Para hacer un Boncho De la gente Estamos haciendo Hasta la picha Para que la gente Lo vea bien Que disfruten Un Boncho Y Tenemos pensado También Después de que Hacemos Este pequeño Video de adelanto Hacer un Streaming Internacional Muy bueno Bueno, cuando 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 lo hagan Solamente Mandás un mensaje Y Estaremos ahí Como siempre Apoyándote Y te vamos a estar Apoyando Sin ningún interés Ya te lo aclaro Vos me mandás El cartelito De streaming Lo vamos a estar Poniendo En las redes Y Vamos a estar También Dándole un poquito De difusión A lo de ustedes Como También Los en vivo De lunes a viernes Que hago Hoy es especial Sábado Cuando nos conectamos Con vos Dijimos Uy Para que Lo vamos a hacer Espera Hasta la semana Que viene No Vamos a hacerlo Este sábado Y hoy es especial Sábado Y mañana Tenemos Domingo Pero bueno Dijimos Vamos Felicitar El trabajador Para vos Y para todos Los trabajadores Que están del otro lado Gracias Que ni siquiera El feriado Ni el día De nada Nos para Porque bueno Queremos trabajar Queremos difundir Nuestra música Hoy hicimos dos Radios A la cuenta A través De la plataforma Digital y virtual Ajá ¿A dónde atuvieron? En cada día ¿Dónde atuvieron por ahí? Estuvimos por la Por la GranFM Master La 101.3 Ah Mirá vos Ajá Zona Norte Mirá vos Sí, sí En la Zona Norte La de Sergio Pacheco ¿Verdad? Sí, sí Ah Mirá vos Sí, sí Seguimos trabajando Difundiendo Ayer estuvimos Salidos de Madrid De España Y un abrazo grande Para toda la Radio Premium Estamos trabajando También con Radio Picardía Estamos a saludarnos A mis amigos De Radio Picardía Estados Unidos A la gente de México Estamos trabajando Con la radio La más contenta En México Acá en Argentina Estamos trabajando También con el amigo Sergio Pérez La 88.5 Zona Norte El Dalai El Tigre Así que bueno Nada Tenemos muchos amigos Muchos amigos Muchas personas Que nos apoyan Gracias a Dios Como vos también Que nos abriste La puerta de tu casa hoy Vos sabés que Este Es Es muy bueno Radio Picardía Es una de las radios Con la cual En un momento Cuando nosotros Este Estábamos con Nosos amigos También Se habéis conectado Con nosotros También Bien Y hacen un buen Aguro De todo el mundo Programas Llevan para allá Está bueno Para que la gente De allá Pueda ver Todo lo que Lo que hay en el mundo Dando vueltas Y bueno Estábamos con Estaba bueno El programa Que es un programa Que me gusta mucho Que está de 14 a 16 horas Es un programa Que me atrapa No olvido De lo que yo hago Porque ahí Me enterré Como dice eso En el cotorreo Pero Si Claro Le expliqué Yo a la cantante Y ahí Recién Me dijo Pasame lo que querés A ver Hoy en día Es como dice él Te fuiste metido Como en la humedad Me dice Yo soy Artista exclusivo De la radio En Picardía Y estoy en todos Los conciertos virtuales De España Colombia Ecuador Chile Brasil Algo Bueno Y ahora Se viene De España de vuelta Y se viene El otro De Putumayo Colombia Creo que Para el 30 de mayo Algo así Mirá que bueno Pero bueno Es lo que Hablábamos hoy En tu esfuerzo Por hacer tus canciones Viene el esfuerzo De salir al mundo Y que En el mundo Estén escuchando También tus canciones Esto de la virtualidad Da la posibilidad Que Que por ahí Uno En otros tiempos Más allá De que esto Estaba Así Claro Uno Uno No No Sabe A dónde Está llegando Vos que sos En el ambiente Vos sabés Muy bien Que para que Una pista Surja Hay muchos talentos Y hay mucha gente Que tiene algo grabado Y capaz que te explota La cabeza Si lo escuchás Pero a veces Si vos no tenés Un apoyo monetario Y ponerla toda Para poder ser Número uno De los dos Yo creo que hoy Sí es verdad La pandemia Nos puso A la altura Del mejor Acá no es El mejor Más general Acá seguimos Todas A la buena Juntos Y cada uno Tiene que Desviar Situaciones Sistemas Y la gente Va a tomar Este tono Sí, sí Eso es verdad A veces Es producto De discusiones También Que a mí me digan Lo mismo Me dicen No, pero no es verdad No es así Pero para mí también La pandemia Nos puso a todos En el mismo lugar O sea Todos llegamos Al último rincón Del mundo Y si uno se esfuerza Y elabora el producto Y elabora un poco más Y bueno Va a llegar mejor A veces quizás Mejor que cualquier Medio multinacional Vos sabés que Yo cuando arranqué Con esto Hace El 2012 Todavía no se ve Nada de todas Estas cosas Y era lo único Que yo hacía Era online Y me decían Entonces Me paraban Amigos en la calle O gente que me escuchaba En FM ¿Dónde estás haciendo? No, online Y me decían ¿Y eso qué es? Y bueno Hasta el año pasado Que bueno Ahora vos los cruzas Por la calle Y te dicen Ah, yo hago live Yo hago live ¿Sabés lo que me pasó? A mí me empezó Yo tenía un Facebook Que se llamaba Luciano Duarte Cuando yo empecé a sacar El primer tema Y el segundo tema Que fui grabando Cinco temas Pero de a poco Porque me costó Yo agarraba Y etiquetaba En el Facebook A todos mi amigo A todos Y mis colegas Mis amigos Me empezaron a borrar Me borraban Para que yo Me etiquete Ahora Pasó la pandemia Y vos fijate Que hasta el más grande Y el más chico Se iba a pelear Olvidar Pero a mí me estabas loco Como lo hacían Seguro Antes te decían de todo Sí, eso es verdad Y ahora son todos Maestros de la De la streaming Ahora todos son maestros De la streaming Y este Pero bueno Este Esto es Obviamente Obviamente Que a través De todo esto De donde por ejemplo Hoy estás sonando mi canción En toda parte del mundo No es porque yo Sea yo O porque A través de todo esto Hay un trabajo Que vos tenés que levantarte A las 7 de la mañana Acostarte a las 5 O que tenés radio De la fuera De otro horario Y tenés que pelear Y tenés que buscar A nadie Y te voy a llamar Vos tenés que levantar Y estar en el internet Buscando Che, mirá Te paso mi material Es un laburo Es mucho laburo Lo que yo estoy haciendo La verdad que es mucho laburo Y bueno Ahora recién Estoy viendo después de un año Todo esto que está pasando Y que un tema mío Suele por un lado Y que me lo pidan Para un concierto internacional Imagínate Es verdad Es verdad Y es muy bueno Vos sabés que nosotros Bueno Con todo esto Hacía bastante Que yo estaba viendo Los en vivo De ustedes Por ahí Vemos mucho en vivo Porque no te voy a mentir Los fines de semana Todos los días Hacen esa obra Pero antes Los fines de semana Salían Como Recitales Dos millones Y uno no podía ver todos Después empezaron A ver Los ensayos Porque viste Que el año pasado Cuando se paró todo Después ya no recitales Y uno veía Los ensayos Y te salían Todo el mundo Y yo me paraba A mirar Por ahí Ensayos De ustedes Es que recién Los había tenido En el Facebook Y Y Y me paraba A mirar Muchos Muchos De bandas Que por ahí Uno dice Yo mirá esto Como suena Que bueno Pero Este Uno de veces Por no molestar En contactarse Es decir Dice Bueno No después Y bueno Deja pasar el tiempo Pero Pero es muy bueno Este Este Lo que hacen ustedes Y Y tener esto Pero Igual Fíjate Que de todas formas Te buqué Y acá estoy Si 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 Es verdad De hecho Cuando me Mandaste el mensaje A ellos Me sorprendí Porque Yo Hace rato Que venía Viendo Los Los envíos De ellos Y Este Es que a veces Uno Con Con el Trajín De todo el día Que viene De hacer Otro Laburo Y viene Y después En la radio Se encuentra Con Con los mensajes Y Y No soy El que tiene 10 billones De mensajes No Pero te digo Por ahí Tengo 80 Que me están Dando Para Preguntarme A veces Gente Que Nosotros Somos una radio Netamente online Multimedio Online Estamos en las Plataformas Estamos con la página En construcción Porque La que teníamos La quisimos Adaptar ahora Y que salgan Las redes sociales Ahí Entonces Estamos netamente En vivo En vivo En el facebook Todos los días Y bueno En nuestro instagram Muchos material Subimos De 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 Distintos Grupos Y por ahí Este También Eso hace que En circunstancia No nos den pelota Porque digan No Pero este Que no Es un programa Más Que hacen en vivo En facebook Y que se yo Y a veces Hay gente Que no nos da pelota Entonces Uno busca Busca Por otro lado Busca La Por ejemplo Por ejemplo Fija Que nosotros Igual de todas maneras Yo te fui Te contacté O sea Yo me preocupo Por mi material Por mi trabajo Y sé que Vos has sido Un trabajo Excelente Y que A mí me sirve Estar hablando Esta tarde Con vos Y para Para mostrar mi música Capaz que A otra parte De las personas No me conocen Porque hay muchas personas Que no me conocen Y yo sé que A través tuyo Llego a algunas personas Y por ahí Me pueden llegar a seguir O me pueden llegar A estar conmigo O buscando mi música Y la buscan en internet Y la empiezan a escuchar No es que La gente No te da buena O sea Nosotros tampoco Yo no No le merecería Ningún programa A veces me llaman O cualquier amigo Me dice Che Yo estoy De tal Te voy a hacer De verdad Lo hacemos Sí Es verdad Vos sabés que Nosotros No somos muy usuarios Tenemos 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 mucho material Que subimos Pero la cena En Instagram ¿Viste? Y Y Decidíamos Hace un par de meses Bueno Quizá más adelante Empecemos a hacer Vivo Que se yo Y Y Por ahí En la selección Santa Reina Va a estar Así que Para seguir Difundiéndolo A través De algún En vivo En Instagram Vamos a A estar Haciéndolo También Así que En eso Ponerle la firma En eso Ponerle la firma Que vamos a estar Un gigante Yorginio Quiroga Y saludos Un gran abrazo A Luciano Dice Un gran abrazo A mi amigo Yorginio Estuvimos también Con él El año pasado En 2018 En 2019 Estuvimos ahí Con el amigo Yorginio El año pasado Fue 2020 Luciano En 2020 Como Como todo Y Te voy a decir Una cosa El año que viene Vamos a decir El 2019 Vamos a saltear Porque este año Está pasando más rápido Que El año pasado Ya estamos A primero de mayo Seguimos ya Seguimos Dos años Vamos a estar Dos años Encerrados Si Vamos a estar Pero lo que nos habla Es la música Dijo algún día Algún Filósofo musical Cantar algún tema Algún tema Que quieras El que vos quieras ¿Qué es un tema romanto O un tema que sigue mucho? El que vos quieras Te hago una pregunta ¿Vos tenés tu papá Con vos vivo? ¿Con vos vivos? Yo No Sí Bueno Te voy a cantar Yo no Bueno Si supiera Si supiera Cuánto me necesito No me da pena No tenerte junto a mí Todavía Hasta mi alma Por tenerte A mi lado Un instante Como ser Porque ese amor Y no me da pena 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 No tenerte junto a mí ¿Por qué ese amor que en la vida nos juramos Fue sincero y el más verdadero? Le pregunto a Dios si te tiene a su lado Hoy vivo el cielo Y está estrellado ¿Por qué ese amor que en la vida nos juramos Fue sincero y el más verdadero? Le pregunto a Dios si te tiene a su lado Hoy vivo el cielo Y está estrellado Temazo 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 Espectacular Espectacular ¿Te integrarás el compacto nuevo? ¿O lo dejarás ahí? Sí, sí No, este tema va a estar Estos dos temas de la madre Y este Este va a estar Qué bueno Y te voy a seguir diciendo Es bueno encontrarse con un autor y compositor Este De eso que Te dan gusto tener ahí Mirá, Jorginho Y se compartió Es un crack, Jorginho Vamos Jorginho Gracias amigo Te mando una más hora De Jorginho Aguante el show de Jorginho Sí, si el show de Jorginho Vos sabés que lo compartimos acá en nuestra fanpage de Radio Estación Salte Lo ponés a Jorginho también ahí todos los días Porque es un genio Una muy buena persona Que no nos conocemos personalmente Pero sí virtualmente Hace ya un año Con el tema de la pandemia Y siempre está ahí Con la buena Hace ya que me conozco Hace ya que me conozco Y lo sigo Y bueno nada Me dio la oportunidad de estar en su programa Y vamos a volver a estar un día Un día de las tardes Vamos a estar por ahí Visitando el otro video Qué bueno Qué bueno Ahí vamos a estar firmes Esperando Para verlos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pensás vos Ya que estamos Vamos a ir un poquito para atrás Porque es comúnmente Que te tire para atrás de vuelta Che No, antes Antes ¿En qué zona estás vos? Te quería hacer tres preguntas Yo estoy acá en zona sur En Florencia y Vanilla Barrio San Provecito ¿En Vanilla? ¿Solo de Alcón? Sí, sí Sí, obviamente ¿Solo de Alcón y Vanilla? Aplausos mucho para hablar Les saludo a toda la banda Que siempre me acompañan Que pasan por acá Cuando juegan la defensa Voy y les canto los temas Ahí a los muchachos Para el amigo Toto Para el amigo Rodrigo Para Adelano Para Para Cabe Para Para el Perú También ahí Toda la banda de San Provecito De echar a San Provecito Un abrazo Para todo Que bueno Que si Cuando cantarían Algún tema tuyo Esa barba ¿Qué Le pusiste a pensar Por ahí? Cuando defensa salió campeón Sí En un ¿Cómo es? Un grupo de WhatsApp Entonces Agarré Y hice un tema Pero ahora no me voy a recordar Porque no tengo que recordarse Hice un tema Y hice un tema A defensa Cuando salió campeón Y se lo manté Y lo pasaron En el grupo de WhatsApp De toda la gente Que son hinchas Mirá vos Mirá vos Qué bueno No me acuerdo Son equipos populares Que cuando salen campeón Uno Más allá de que no sea Hicha Le alegra Le alegra que Que obtengan títulos Claro Eso es lo que más Lo alegra Claro Seguro Algunos que no son hinchas Y tal Lo alegra Porque ven el esfuerzo Y a dónde está llegando Y cuesta mucho Es verdad Cuando le pasó a Colón Toda Argentina Era hincha de Colón Cuando le pasó a defensa Lo mismo Toda la Argentina Hinchas Defensa y justicia Nori Chus Muchas gracias Amigos locutores Y por la entrevista Luciano Santa Reina Duarte Gracias Vamos Abraza De Chile ¿No? De Chile Ahí es mi amiga Que supongo que muy pronto Cuando se abra todo esto Vamos a hacer un show Ahí en Pina del Marcos Qué bueno Qué bueno Es lo que uno Este El único sueño Que tiene Que tiene el mundo Que la música Pueda laburar Eso Eso Este La gente quiere divertirse Y a ver Este No por criticar medidas Y cosas de gobierno Pero La gente Lo que más quiere Ir a recitales Ir a A shows Ir a los bailes Ir a A eso Te voy a contar Te voy a contar Una causa De por qué Me estoy preparando Para hacer el streaming También Y te voy a contar Lo que hacemos Nosotros Hace Más de un año Que lo hacemos Pero nunca salí a decirlo Recién esta semana Salía Hacer una campaña Solidaria Mi hermano Martín Duarte De acá de Barrios Arrodecito Y cuatro o cinco Vivos más Y quienes hablan Fundamos un comedor Hace más o menos Un año De atrás Ante la pandemia Para ayudar a los chicos Primeramente veníamos Treinta Cincuenta chicos Que venían A tomar la leche Y hacíamos una comida Cada tanto Pero bueno Después de la pandemia Esto se fue formando Muy más grande Desde cincuenta Pasamos a trescientos Sí Entonces empezamos A hacer comida Y a pedir A algunos amigos Algunos contactos Que uno tiene por ahí Para darle la comida Y estamos dando la comida Trece veces por semana ¿Qué pasa? Ahora Se volvió a sumar Mucho más gente Y tenemos miedo También de quedarnos De no poder darle a todos Y tratar Si no Tienen que cerrar Porque no le podemos Comunicar a todo el mundo Entonces lo que estamos pidiendo Estamos pidiendo A toda la gente Cercada a Florencio Varela Argentina Lo que sea Que se comuniquen A este número Y si tiene alguna donación Yo estoy a cargo De esto De las donaciones Pasa todo por mí Todo transparente Pasame el número Le voy a dar este número En el sitio Le voy a dar este número En el sitio 11 1126 28 3195 1126 28 3195 Y a la gente Que está en el exterior Afuera Que sé que hay mucha gente Que comparte un tema mío Es como le digo En el video Hoy no Hoy no compartan el tema Hoy le vengo a pedir Una mano solidaria Si tienen un peso Lo pueden depositar En un código Que tenemos Así que nada Ayúdenme con esto Que hay mucha gente Que no necesita A Florencio Varela Claro Si se comunican Al número Ahí le podés pasar Al CBU Si, si, si Y si no En mi mudo Hice un video Donde estoy pidiendo Esta donación Que la gente me ayude Lo pongo ahí arriba Y siempre está ahí El número Así que no hay problema Puedes entrar ahí El número Comedor Ya te estoy preguntando Comedor ¿Cómo se llama? Porque quiero hacer algo Para poner ahí abajo Ahora Esto es El rincón de los humildes El rincón de los humildes Le van a usar El rincón de los humildes Así que bueno Ahí estamos Nada más que la merienda Tres veces por semana Porque no nos llegamos No nos llegamos a cocinar No nos da después Pero bueno Según Ahí estamos haciendo Con los chicos Ahí en el crimen Van más de De 150 Casi De 170 Porque chicos Van Chicos y los abuelos también Así que bueno Nada Todo el rincón de los humildes Porque son pesos Es para una buena causa Y nada más que eso Ahí está No, no Yo lo hice ahí Al toque Lo hicimos al toque Obviamente Que lo que hagamos En el streaming internacional Es también por esta causa Para poder seguir manteniendo Los dos comedores Muy bueno Muy bueno Ahí está Ahí está El El Este El graph Mientras estamos hablando Con Con Luciano Para Que la gente Si puede donar Para que el comedor De los humildes Ahí que Que están ellos En la dirección Así que Ahí lo tenemos Ahí Tenemos El graph Ahí en pantalla Para que la gente Lo bueno de esto Sabés que Después esta nota Nosotros la La subimos a YouTube Y este Va a quedar Ahí También para 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 el futuro Cuando la gente Esté mirando la nota Y quiere hacerlo Este Le decimos Este Que Claro Ahí Hay que tener Número Algún temita Luciano Algunos Algunos que quieras Cantar Que Tenés algún Pocurril De los que Has ¿Has hecho De para Otros? No Tengo que agarrar El cuaderno Y Volver A ver ¿Qué más Tiene Con eso? Sí No No Tengo nada Escucha Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dentro de lo que es acá en la República Argentina, en los diferentes lugares, cómo pensás que la gente por ahí te puede recibir, ya sos un tipo conocido en el ambiente. Bueno, la verdad que, por ejemplo, voy a hablar de lo que es la zona sur. En la zona sur mucho de los colombianos, ahora se está escuchando un poco más, pero lo que dice que acá en la zona sur es en la zona sur, con la acordeón o con guitarra. Pero la verdad que yo he ido, dentro de la pandemia, fui a hacer algunos conciertos, o sea, presentando un concierto así, solidarios, y la aceptación de la gente es muy buena. Es muy buena. Así que, bueno, he estado recomiendo lo que es zona sur, con estos conciertos solidarios, y la gente le gusta. Le gusta y me dice, che, ¿cómo te puedo seguir? ¿Dónde te sigo? ¿Dónde te encuentro? Y buscaba acá en YouTube. Así que nada, está gustando, porque, no sé, porque acá siempre te gustó lo que es la cumbia en la piscina, la cumbia con la acordeón, por ahí, no sé, te denunciaron que tiene una luz, no sé, es algo que a la gente le está gustando, y a mí me maneja que la gente de Varela, la gente de Quilme, le vamos a dar un abrazo para la gente de Quilme, de Solano, para todos los amigos de acá de zona sur, la gente de la luz, les voy a dar un saludo grande para Emilio Ibagi, que también me está ayudando mucho en algunas entrevistas también. No, 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 la gente de zona sur también está, hoy en día, apoyando lo que es la cumbia de Luciano, la cumbia colombiana. Muy bueno. Muy bueno, y pasa que es como todo, vos sabés, como vos decís, en zona sur siempre es la cumbia santafesina, pero, este, por ahí, este, se ha abierto tanto el género, porque por ahí la gente escucha un poco de cada cosa ahora, no es como antes que, que, digamos, llegaba la discusión de la cumbia santafesina ahí, y quedaba. Ahora, este, la gente escucha de otros lugares, de distintos lugares lo que suena, y ya, es como que, que agarra un poco de cada cosa, ya se está expandiendo un poco más. Bueno, viste que, bueno, llegaste, ¿viste el tema que te cantamos haciendo la colombiana? Sí. Va a ser un tema, va a ser un tema bien hecho, fusionado, pero cumbia, y a lo que están haciendo ahora, porque hay un chico que va a ponerle dos vueltas, no lo voy a nombrar, pero, sí, hace cumbia, no hace cumbia, cumbia hay que tocar la cumbia, la cumbia se toca, no, no hay que tocar la cumbia, ¿no? Así que, bueno, nada. Pero hay un montón. Bueno, le voy a demostrar a ese pibe, con este tema, cómo se hace una cumbia fusionada. A ver. Ah, no, con este tema. Yo pensé que iba a tocar. Con este tema, este tema no es un momento, no va a funcionar, pero va a ser tocado, va a ser tocado, no va a ser un tema que lo haga con una computadora, o un solo tipo con un mouse. La cumbia se toca, ¿no? Muchachos. Es verdad. ¿Qué le decís? Podríamos entrar en detalles, pero bueno, ya sé quién es. Lobo Mungula. Dice ahí, éxito, Luciano. Lobo Mungula. Lobo Mungula de México. Le mandó un abrazo grande. Abrazo ahí, Lobo Mungula. Ah, le metí una vez. Ahí también, ah, de... Lobo Mungula. DF, el original presente, dice. Ah, le regalé un abrazo grande para ahí, para todo California, Estados Unidos. Ahí hay Lobo Mungula. Gracias, Lobo. Bueno, a él lo desea. Al Lobo, ahí. No andan ya, a buscándolos. ¿Eh? A ver cuando hace una entrevista, al Lobo, que es un gran cantante. Al Lobo. Y ahí nos pondremos, ¿podríamos ahí estar en contacto con vos, Luciano? Sí, sí. Bueno, ahí tenés el... Vos tenés ahí el WhatsApp, así que se lo mandás y que nos mande un mensajito, además. Eh... Si están ahí con... No hay problema, no hay problema. Así que lo vamos a estar, este, también, haciéndole... Así que están en el sur de donde, Estados Unidos, ¿me dijiste o yo estoy loco? ¿Qué escuché? En California, California, Estados Unidos. Ah, mirá vos, mirá vos, che, bueno, ¿no? ¿No? Vos, ahí pasás en mi número y, en el número este de la radio, estamos ahí. Nos tiene que tener paciencia, ¿viste? Porque a veces, no contestamos enseguida, porque a veces, este, está en la radio, lo usamos de PC web, en WhatsApp web, y, este, en el día contestamos, pero, este, nos tiene que tener paciencia, así que pasá, lo más que no hay problema. Hace un año, le doy como mandando mensaje, que tiene que tener paciencia. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y vos sabés que me ha pasado también con otro cantante que me mandaba el año pasado, y me pasó lo mismo, ¿viste? Lo que pasa es que uno, uno de a veces, este, recibe tantos mensajes que... No, pero no, eso no me lo perdono yo, ¿eh? Ojo, porque yo veía tus transmisiones en vivo, el año pasado en pandemia. Me gustaba, ¿eh? Dejame decirte esto, dejame decirte esto, para toda la gente de sala, de la radio, dejame decirte esto, estoy muy contento, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes esta tarde, y tener espacio para llegar a todas las familias que están del otro lado. Y les quiero mandar un mensajito para toda la gente, que tengan mucha fe en Dios, que esto, ojalá muy pronto, se vaya a este vivo, y podamos salir todo adelante, no solamente los músicos a cantar, o a trabajar. Hay mucha gente que perdió el trabajo, y hay que volver a trabajar. Así que nada. Le mando una razón a él, y que tengan mucha fe, cuídense mucho. Seguro. Luciano, ¿cómo surge la idea de... el nombre del grupo? El nombre del grupo, te cuento. Yo tocaba las congas en un grupo que se llamaba Sonora Épocas, y había tres chicas que cantaban, tres vocalistas. Yo soy medio jodido con el nombre, no me acuerdo los nombres. Entonces, para no meterme en quilombo, le decía Reina, a todas. A cualquier cosa, Reina, Reina, Reina. Y ya me decían, a la misma Reina, porque yo siempre Reina, ¿viste? Sí. Y después, cuando armamos este material, le íbamos a poner el Mano Santa. Este material, este grupo se llamaba el Mano Santa. Después, un día, de tanto que decía Reina, Reina, digo, Santa Reina. Y ahí puse el nombre. Mirá que bueno, mirá que bueno. Y ahí quedó, Ahora le pusimos, Luciano, la orquesta Santa Reina, porque afuera, dicen mucho orquesta, no te dicen grupo, banda, y la gente me empezó a decir, como era la orquesta Santa Reina, me empezaron a decir, Luciano, es la orquesta Santa Reina, Luciano, es la orquesta Santa Reina, ahora ya nos llamamos Luciano, es la orquesta Santa Reina. Muy bueno, muy bueno. Che, Luciano, ¿y cómo está la situación? Ahí en Varela, ¿cómo están? ¿En qué fase están? No, y acá estamos, estamos jodidos, todavía no llegamos a la fase, o estamos volviendo a la fase 1, estamos jodidos, estamos jodidos. Yo te digo, yo he perdido a mi mamá, ahora, hace poquito, me quiero mandar un saludo grande, muy grande, a mi amigo de Cielo Jiménez, que fue con el que grabó este material, y ayer acabamos de perder un gran amigo, un gran amigo, porque no era un padre, era un amigo para nosotros, llamando a una persona a la familia Jiménez, que se nos fue a Ricardo, y bueno, está jodido el tema, está muy jodido, pero, o sea, yo había dicho esto, estuvimos un año encerrado, ¿esta gente del gobierno no pensaba que, encerrándonos, no íbamos a curar? no, no, no vamos a curar, no, no vamos a curar, o sea, si nosotros nos encerramos 6 meses, y busca la posibilidad, de que nosotros tengamos, algo para curarnos, sí, pero acá no buscaron nada, entonces, es como que nos volvieron a soltar, mover hacia lo que puedan, y lo otro, bueno, ahora lo hicieron, lo que quedaron, ¿entendés? y así, ¿cuánto tiempo vamos a curar? Sí, seguro, seguro, este, y se complica cada vez más, y tener una solución, para que, pero la vez que, encerrar los 6 meses, soltarnos, mover un poco, encerrar los 2, no, 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 se está perdiendo mucho, mucha fuente de la uro, también, esto, se está perdiendo mucho, vos fijate, vos fijate, que hay gente que, que por ejemplo, yo me voy a poner, yo no estudié, por ejemplo, si yo no estoy ahora haciendo música, bueno, trabajar no puedo por la ciencia de actitud, pero si yo pudiera trabajar, yo me detenería a trabajar, para el bañil, los pintores, vos fijate, ahora, no quieren, no quieren trabajar, y no trabajan los pintores, y entonces, es como, ¿de qué van a vivir a esa gente que no tiene un vecino? ¿De qué van a vivir? Sí, seguro, seguro. Arriba de 60 mil pesos para no ser pobres, entonces nosotros somos indigentes ya, ¿no es lo que digo? Sí, seguro, nadie gana esa cifra, en Argentina, aquí, nadie gana esa cifra, salvo que sea un alto gerente, entonces, nosotros no somos más clase media, somos indigentes y ricos, seguro, seguro, eso es, vos fijate, vos fijate que con el tema del comedor de 38, nosotros tenemos 50 pibes, ahora tenemos 350, casi 400, y no sabemos cerrar el comedor, ¿o no? porque viene más gente, ¿y cómo haces para darle las cosas a la gente? ¿cómo haces? ¿no se puede? ¿y sí? ¿no puede? ¿no puede? no, no, no se puede, eso es verdad, y bueno, y cada vez, hay que empezar a buscar soluciones y que hagan soluciones, ¿no? que digan, no, vamos a encerrarnos porque así nadie muere, no, no es así, porque ahora pasan seis meses, salimos otra vez, y no vamos a morir, y no vamos a morir, y no vamos a morir, y no vamos a morir abuelo, madre, padre, hijo, porque ahora es que los chicos se vuelven, ¿me entiendes? ¿no es así? Seguro, seguro, sí, la solución no pasa por eso, sí. Yo sé que a veces meterme, o sea, te estoy contestando porque estoy dolido de lo que me está pasando, se me está haciendo amigo, pero está bien, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé ganar, y de pedir como salía a pedir para el comandante, pero lamentablemente lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, yo soy una figura que tiene publicidad, que tiene público, lo tengo que hacer, tengo que salir a defender a la gente. Sí, es verdad, y así como vos, muchísimos, muchísimos que hay en el país tienen que salir a hacerlo, porque si entre todos no lo hacen, no hay que salir como salieron algunos que se van a alocar en la televisión, y empiezan a hablar pelotudeces, hay que salir a hacer cosas, no hay que salir a ponerse una bandera y conseguir cosas para la gente, eso hay que hacer, no hay que ponerse en un debate y debatir entre un periodista, no hay que ponerse una bandera y ayudar a la gente. Perdón, vos me decís, un artista ahí, un cantante de la movida tropical que sale a hablar, un programa político. Claro, yo creo que nos ha buscado una solución, que le doy algo para ayudar a la gente, en vez de salir a hablar un poco de eso, ¿me entiendes? Sí, es verdad, es verdad, últimamente no sé si ven o no de ese muchacho, pero bueno, lo están llevando. Yo para mí es una estrategia, una estrategia para estar en televisión, pero no es eso, hay que salir a hacer cosas para la gente, yo siempre he ponido en mi cadena para conseguirles cosas para esa gente que están acá de nosotros. Lo estoy poniendo en mi o no me pago en tu show, porque vos fijate que si no lo hubiésemos hecho con la pena de mí, con la pena de nosotros, y lo estamos haciendo después de un año, después de que nos cerraron un año, y ahora sí tenemos que venir porque nos da más bastos. Seguro, seguro, es que está bien, está bien lo que hagas, está bien lo que haces, de, de, también en todos lados, donde estés, tenés que hacerlo, porque, vos tenés que defender la fuente de, de ahí, del comedor, que todos, la gente que va, y vos te ponés la camiseta del lugar, y tenés que hacerlo, está muy bien lo que haces, y la verdad te felicito, porque a veces el compromiso, sí. Dejame mandar un saludo, y felicitar realmente a la gente que está al frente de todo esto, porque yo, eh, no estoy al frente, dejame mandar un saludo, para todos los chicos que trabajan en el comedor, que colaboran en el comedor, los chicos que se levantan temprano para ir a cocinar, que esperan las papas, las cebollas, que hacen, ahí para mi amigo José, para el palagori, para Alessandro, para Priscila, esos son los chicos que se merecen, el aplauso, no, yo estoy poniendo mi cara para ayudarlo, pero realmente... y los fines de semana están bien, ¿no? Se hace lunes, miércoles y viernes, y a veces, sumado un día más. Bien, bien, bueno, ahí, ahí, este, están saliendo los números, los vienen en el mundo, la gente que nos va a ver a cualquier hora, así que en el mundo, donde nos vean, este, y quieren perdonar para el comedor, ahí va a estar el número en pantalla, y, y, este, en las notas que subamos a nuestra página web, también va a estar, así que, Luciano, no, no, no cantás un temita más, antes de despedirte, un temita más, te trae todo en un momento y media, mirá. ¿Con cargo te he dedicado a todo el disco nuevo acá? Uh, hay que pisarlo para que no lo pilatee, le voy a mandar un radioestacionarate.com Ahí está, eso, ahora vamos a ver, como la vieja, esto es de la vieja escuela, pisarlo, cuando yo empecé se pisaba en los pasés, pisarlo ahora, cuando estoy ganando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la última puerta, eso es un poquito, iluminado, se ha brillado, en mi corazón, ni una palabra, su mirada, no se ha tenido azul, mi atención, porque hay palabras que dicen más, no, perdón, porque hay miradas que dicen más, en palabras, para el amor, porque hay miradas que dicen más, en palabras, para el amor, para el amor, para el amor, eso es un poquito, iluminado, se ha brillado, en mi corazón, y una palabra, y una palabra, solo mirada, y ya tenías tú, mi atención, porque hay miradas que dicen más, en palabras, en el amor, porque hay miradas que dicen más, en palabras, en el amor, es espectacular, es espectacular, Luciano, la verdad, ha sido un gusto conocerte, esta tarde, esta tarde, noche ya, son ocho y media pasadas, y este, la verdad que, es un gustazo, haberte conocido, hoy, y este, la nota está para, cinco o dos horas más, este, que de hecho, no, acá no tenemos, acá no tenemos, problema de tiempo, podemos estar cinco horas más, pero, este, no quiero cansarte, pregunto mucho, bueno, la verdad que, claro, la verdad que estoy muy contento, de poder tener esta charla con vos, porque es como una charla de amigos, y estamos cantando, haciendo música para la gente, así que, nos vamos a ir, cuando nos vayamos ya, nos vamos, vamos con este temita, me enamoré para toda la gente, ¿puede ser? Dale, dale, cantalo. Bueno, dale, de esta manera, nos estamos yendo ya, de esta nota, muy agradecido, con te digo, Larry, muchas gracias por abrirme a la puerta de tu casa, y a toda la gente ahí, de Sara, te mando un abrazo grande, abrazo grande para todos, para todos, vamos a la norte, vamos a la sur, para todos los países, vamos a ver este tema, para todos ustedes, para todas las chicas, vamos a hacer el aguante, y todos los días, y todo el día, vamos. vengo a decirte que quiero estar contigo, que seas la mujer de mi vida, vengo a decirte que quiero estar contigo, me enamoré, me enamoré, sin saber, sin saber, que eras prohibida, me enamoré, me enamoré, sin saber, que eras prohibida. me enamoré, me enamoré, para mi familia, para mi familia, para mi familia, para mi familia internacional, para Pati, y Lalo, y ellos, cada mañana, yo, al despertar, de ese sueño, que es mi vida, como a la nieva, y el fruto prohibido, así está nuestro amor, y me siento perdido, me enamoré, me enamoré, sin saber, que eras prohibida, me enamoré, me enamoré, sin saber, que eras prohibida. Gracias. Espectacular, espectacular, un temazo ahí, hermanos, saludos a los Telles, de Garden Group, California, Radio Picardía, apoyando a Lucía, Santa Reina, Duarte, saludos en cabina, locutora, de este bueno, muchísimas gracias, saludos a la Gafartina, acá desde California, dice también, no queremos tener conflictos internacionales, ahí estábamos, ayer pasó, dejame contarte, ayer pasó algo muy extraño, estuvimos en un programa, en España, en Madrid, y el locutor estaba tan, tan, que me quería preguntar cosas, se olvidaba de la gente, que estaba mandando el mensaje, yo no lo veía, como ahora, no lo veía, que me gustaba una videollamada, y después, terminó el programa, y me pidió, por favor, que le mande saludos, a toda la gente, que estaba, y tú, me salió, y tú, me salió, me salió, me salió, me salió, me pasó por whatsapp, todos los nombres, y le mandé un audio, a cada persona, que estaba en el vivo, y después lo pasó por la radio, así que muchas gracias a la gente, que le mandó a ser conectada, a la mano, y le mandó a ser conectada, si no, esto, esto acá, que pasarlo, como, como íbamos, pasándolo, mientras vos estabas cantando, para que todos se queden contentos, ahí sacudos a Pati, que dice, saludos de su amigo Pati Mejía, subdirectora de la radio picadera, de Global Unión de Radios, USA, Impulso TV, México, saludos a ella también, también a, es mi manera artística, la señora Pati Mejía, le mando un abrazo grande para ella, y la quiero mucho. Bien, ahí, ahí estaba escribiendo, excelente entrevista, dice, Nori también, ahí también nos había puesto otro mensajito, Pati dice, saludos a mi niña, y Lucía, Santa Reina, mucho, le quiere mucho, dice. Abrazo grande, para mi madre, gracias por estar, conmigo siempre, y bueno, como te estaba contando hoy, estas hermosas personas, son las que hicieron, introducieron a usted, en ocho conciertos virtuales, internacionales, y ahora, en dos conciertos más, así que estoy eternamente agradecido, a mi familia, como decíamos ayer, al principio, de la radio, que me abrió una puerta muy grande, muy grande en el mundo, muy bueno, muy bien, la verdad que, este, a veces uno, recibe la folga, más de lo que recibe de acá adentro, así que, este, le mandamos a reaccionarme a ellos, si, ¿van a dar un saludo grande? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Un saludo grande para Vale, mi vecina, que está acá afuera, dice, ni un saludo lo mandó, dice, pero Vale no escribió, no lo está mirando Vale, no escribió, no le escribió, si no le saludo, claro, acá el tema es que la gente escriba, si, este, la saludamos, y yo, porque ahora, porque eso es como, como en otra época del teléfono, de acuerdo, estamos acá en casa, y estamos trabajando, porque tengo una granja, entonces vienen a comprar, y escuchan todo lo que estamos haciendo, y ahí están diciendo, ¿qué más les vamos a pasar? Bueno, saludos para todos los clientes, ahí, desde Radio Estación Salate, y saludos para, Pati dice, Radio Estación Salate, felicidades, acá tiene su casa, hasta USA, Italia, Suiza, Japón, Bologna, que los están viendo y escuchando, bueno, muchísimas gracias, Pati, ahí también, el año pasado, creo que hemos tenido oportunidad de hablar, y no coincidíamos con los horarios, a mí se me complicó, quería, quería hacer una salida, también, no para su radio, este, hubiera sido un gusto, un gusto, encantado, pero justo, no me coincidía el horario, porque acá estamos, ellos están, acá son como seis horas de diferencia, y bueno, me he jodido, ese, por eso te digo, claro, pero bueno, no lo dejo, 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 mirá que reconfortante tener a colegas, a gente que me sigue, que me apoya mucho en el exterior, como son las radios, y que estén en este vivo ahora, la verdad que estoy bien agradecido. Sí, es verdad, es verdad, es como hablamos, damos la vuelta al mundo, yo tengo, este, cuando hago los en vivo, la, la manía de decir que, damos la vuelta al mundo, mostrando la cumbia argentina, y este, del exterior también nos envían temas para que pasemos, esto, esto es una satisfacción enorme también, porque, este, es un intercambio musical, en el formato, en el estilo de cumbia, o sea, este, no es que hacemos lo que comúnmente podemos hacer, pop, rock, acá, el intercambio de cumbia, diríamos, y está bueno, porque, nos gusta mostrarles que, la cumbia, no es la que por ahí se dice, la cumbia es esta, la que tiene letras, como la que escuchamos antes, en los 90, que tiene letras, de, de, de amor, de ese encuentro, de ese engaño, esta es la cumbia, la verdad, es la cumbia argentina, así que, Luciano, además está decirte que, que es un gustazo, haberte, hoy estado con nosotros, haberte conocido, porque ya, este, esta cosa de, de internet, y la, la intelectualidad, hace que te conozca, así, nos tenemos cerrados, es como que, te conocíamos, eh, virtualmente, y podemos hablar, y, y, y bueno, eh, como te decía hoy, tus temas también, van a estar sonando, en los envíos, que hago, van a estar, este, también, este, apareciendo en nuestras redes sociales, en Instagram, siempre que apoyamos, eh, el estilo, los autores, los compositores, eh, como decía hoy también, que, que, que buscan con sus canciones llegar, y no con, más allá de que sí, se puede hacer cover, y todo, pero ese es un tipo que, hace todas sus canciones, y, y, este, merece ser difundido, así que, un abrazo enorme, eh, eh, muchas gracias, el apoyo, muchas gracias por el apoyo, por abrirme esta, esta puerta, también al mundo, porque sé que sos muy escuchado, que la gente te quiere, te sigue, así que, te mando un abrazo grande, a toda la gente que está de otro lado, muchas gracias, a toda la gente del medio de la realidad, que está en esta radio, compartiendo, mandando un mensaje de adentro para, para nosotros, para la, para la estación, estación Sárate también, eh, así que, nada, muy, muy contento, muy agradecido, y nos vamos a ir, con un pedacito, de un pedacito nuevo, eh, que la gente va a estar en este disco, así que, con este pedacito nos vamos, así que, chau, chau a toda mi gente, muchas gracias, me voy, nos la pedimos así, ella, siempre me llama, dice, cuando me extraña, yo, no me creo nada, porque sólo soy, su panero de lágrimas, Porque ella siempre me llama Cuando su amor la vuelve a dejar Porque ella siempre me llama Cuando su amor la vuelve a dejar Vamos a la pizarra, ¿eh? Sí Es mi compañera Ella es toda una reina Yo, yo, un lobo enamorado Y de su encanto Porque ella siempre me llama Cuando su amor la vuelve a dejar Porque ella siempre me llama Cuando su amor la vuelve a dejar A esto usábamos un pisador Un pisador, escuchá Larry Con ese no pisábamos el tema Luciano, muchísimas gracias Abrazo grande para vos y nos estaremos encontrando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video